Y las cosas feas que ocurren en el fútbol, murió finalmente el hincha que fue arrojado de la tribuna, hincha del grano de Córdoba en Argentina. También murió un jugador de la selección panameña, fue agarrado a tiros en su pez. Y el golpe que recibió en el cráneo, con una conmoción cerebral, que lo dejó en un estado de coma irreversible. Ya contaba a los médicos que camino al estadio había tenido un paro cardiorespiratorio, del cual pudieron sacarlo cuando llegó al hospital. Pero ya quedó en un coma farmacológico y en una situación irreversible desde el punto de vista de la actividad cerebral. Y lamentablemente era casi obvio el desenlace que terminó produciéndose en la mañana de hoy, que es el fallecimiento de Manuel Valvo. Un deporte que hoy además está de luto también en Panamá. Enrique, el jugador de la selección, fue asesinado ayer en la ciudad caribeña de Colón por un hombre que bajó de su vehículo y le disparó varias veces.